La publicación o la filtración del libro del ex consejero de seguridad Donald Trump, John Bolton, contiene información que es relevante para la lucha que llevamos adelante los venezolanos en el derrocamiento de la tiranía chavista. De hecho, hay un capítulo completo que es titulado Venezuela Libre, son aproximadamente 39 páginas, donde en este documento que ha sido filtrado contiene importantes revelaciones que tienen que ver y que nos involucran a los venezolanos. El contexto de este libro es como una suerte de memorias que ha publicado John Bolton. Normalmente los ex funcionarios políticos diplomáticos en el gobierno norteamericano, normalmente ellos al salir de sus posiciones publican sus memorias y tienen un valor importante desde el punto de vista histórico y político. Son documentadas con anécdotas, vivencias. El problema con estas revelaciones de John Bolton es que no solamente son unas memorias, que sería un recuento de lo que fue su pasantía por la administración Trump. Acá estamos simplemente frente a un intento deliberado de desacreditar a la administración de Trump y, por supuesto, debilitar la lucha que llevamos adelante los venezolanos. En este contexto, John Bolton hace una serie de revelaciones para atacar las políticas de Trump y lo más grave, en mi opinión, es que al confirmar que efectivamente Donald Trump ha considerado y estaría considerando ordenar, tomar los pasos para una intervención militar en Venezuela, es sumamente grave por el hecho de que se trata de una crisis que todavía no ha sido resuelta. Entonces, esta pieza de información, obviamente al ser develada, al confirmarse lo que muchos sospechábamos, por supuesto que esa confirmación nos agrada porque desmiente a todos aquellos elementos operadores palangristas de la falsa oposición que siempre han venido argumentando que Trump no quería ordenar la intervención militar y que el problema es que la falsa oposición con Juan Guaidó a la cabeza nunca hicieron este planteamiento formalmente como debería ser al presidente Trump, sino que prefirieron organizar algunas aventuras que terminaron en fracaso. Entonces, al hacer esta constatación, estamos frente a una información que va a ser usada en contra de Trump y en contra de quienes realmente estamos alentando la intervención militar internacional en Venezuela. Lamentablemente, esto lo hace el embajador John Bolton, simplemente como una manera de desacreditar la política de Trump, pero al poner esto en el dominio público, pues lamentablemente es una información que ahora Venezuela, el régimen chavista de Venezuela, Rusia, China, Irán y estos aliados del eje del mal, saben que efectivamente pueden confirmar que las cosas van en esa dirección y por supuesto, pues ya nosotros sabemos que se trata de una guerra avisada muy lamentable y por eso yo no dudo en calificar que lo que ha hecho John Bolton en este caso es un acto de alta traición a su país, al gobierno de los Estados Unidos, porque ha puesto ante la revelación pública lo que ha debido mantenerse en secreto, que es la intención real de Donald Trump de ordenar la intervención militar internacional en Venezuela para derrocar el chavismo. Pero, aparte de esta aceleración, John Bolton en este capítulo dedicado a Venezuela de aproximadamente 39 páginas, él ataca el carácter débil, la inconsistencia de Juan Guaidó, inclusive él dice en uno de los párrafos que Trump y el mismo Bolton han tenido siempre dudas de la capacidad real que pueda tener esa oposición de remover del poder a Nicolás Maduro. Entonces, acá pues estamos frente a otra constatación y esta es de que lamentablemente a los Estados Unidos le ha tocado que lidiar con lo peor de la oposición venezolana, con lo que está resumido en esa alianza de intereses de la Asamblea Nacional y de la cual Juan Guaidó representa su mejor expresión, la peor para el resto de nosotros, de los venezolanos. A esto pues habría que agregar otra constatación y es que queda muy claro que la intervención militar internacional no ha sido posible, entre otras razones, no puede ser solamente atribuida a este evento episodico. Existe, por supuesto, diferentes aproximaciones a esto dentro de la misma política exterior de los Estados Unidos, pero una de las razones que yo no dudaría en calificar de fundamental es el hecho mismo de que Juan Guaidó con este gobierno caricatura, con esta ficción de gobierno que él representa, nunca ha hecho la propuesta a formar los Estados Unidos. Sus operadores, y creo que el mismo Guaidó lo han dicho, que el problema es el temor que ellos tienen de que se haga una petición y esta petición sea rechazada o sea ignorada. Esto demuestra y confirma las ideas que vienen hilvanadas a lo largo de este capítulo dedicado a Venezuela que refieren a la falta de firmeza, a la falta de carácter, a la absoluta debilidad y al maniqueísmo que caracteriza a Juan Guaidó. Yo creo que esta comedia tiene que terminar ya para beneficio de todos los venezolanos. Acá, al constatar que efectivamente la posición de esta falsa oposición expresada en lo que ha comunicado Juan Guaidó, nosotros podemos sin duda caracterizar esto como un acto de traición a los venezolanos, porque lo consecuente en realidad habría sido que Juan Guaidó hubiese tomado los pasos pertinentes para hacer viable esta salida por la vía de una intervención militar internacional. Esto lo podemos constatar al ver, al examinar, que esta petición nunca se le hizo al gobierno de los Estados Unidos, pero tampoco Juan Guaidó ha demostrado el menor interés por tomar los pasos para organizar un ejército profesional, nombrar por ejemplo un ministro de la defensa, armar pues una fuerza armada que pueda entenderse, por ejemplo, al menos desde el punto de vista táctico operativo, con un país aliado como los Estados Unidos. A Guaidó lo acusamos de traidor y de traicionar a Venezuela porque ha sido la persona más inconsecuente con el único aliado que hemos tenido, que ha sido realmente, genuinamente un aliado de Venezuela, que es la administración de Donald Trump, y porque su papel ha sido prácticamente para neutralizar, para esterilizar la única posibilidad que nosotros tenemos, que es viable para derrocar al régimen chavista, que es la intervención militar internacional. Esta ficción del gobierno de Guaidó tiene que terminar, y tiene que terminar ya para beneficio de todos los venezolanos. No es posible que a estas alturas tengamos que estar lidiando no solamente con los esfuerzos para derrocar al chavismo, sino también para eliminar al factor de perturbación más importante que tenemos en la reconquista de la libertad, que es la falsa oposición representada por Juan Guaidó y por quienes dirigen la Asamblea Nacional. Esto debe ser un reclamo que habría que presentarle y que hay que exigir, y esto se debe traducir en un desconocimiento no solamente al régimen, a la tiranía de Nicolás Maduro, sino a la ficción de gobierno de Juan Guaidó, porque representan lo peor de los intereses del chavismo y se han convertido en la piedra de tranca para hacer viable la intervención militar internacional que podría llevar a Venezuela a reconquistar su libertad.